Bueno Mauricio, conformaron un Orgullo Paisa, equipo 100% atioqueño y de bastante experiencia. ¿Qué se puede esperar del equipo que prácticamente debutó ahorita en Coletioquia? No hombre, el equipo yo creo que no ha cambiado mucho. El hecho de que ahora seamos todos paisas, seguimos con la misma ilusión, el mismo trabajo, yo creo que como un poco la misma dinámica que venimos los últimos años, creo que tenemos un gran grupo, más que un grupo de ciclismo, es un grupo de amigos, de compañeros que nos entendemos muy bien. Va a ser yo creo que un poco duro arrancar por el tiempo que hemos estado pronto sin competir, pero seguimos con la misma ilusión intacta para comenzar este nuevo proceso que empieza a partir de mañana en la Vuelta a Antioquia. Acá es donde se muestra la experiencia, porque hay que reconocer que se demoró un rato el tema del contrato, estaba en duda la continuidad del mismo técnico, se ratifica ahora que es muy positivo, pero acá es donde hay que tener esa jerarquía para comenzar bien Vuelta a Antioquia, porque ya se ven en la Vuelta a Coletioquia. Hombre, somos profesionales en nuestro trabajo, yo creo que nadie ha bajado la guardia, todos hemos estado trabajando pensando en el momento en que iba a salir el equipo, ha sido un poco demorado, pero yo creo que ha habido gente debajo de este proceso trabajando mucho. La gente de la Junta yo creo que ha hecho un trabajo excepcional en cuanto a buscar los recursos y yo creo que hay que agradecerles principalmente a ellos, al gobernador que siempre ha tenido su posición en mantener el equipo, entonces vamos a iniciar esta temporada y esperamos darle bonitos logros al departamento y al equipo como tal. Muy amable y buena temporada. Muchas gracias, invitar a todas las personas, a los paisas a que nos acompañen en este proceso que va a ser este año con todo el calendario que nos queda y esperamos que disfruten de nuestros triunfos.